Prefiero lo malo de no hacerlo bien a lo malo de no hacerlo, bajo mi punto de vista. ¿Sabes? Porque también yo no soy la persona que tiene que solucionar esos problemas. ¿No? No lo soy y tampoco... Es que claro, ¿cómo voy a ser yo la persona? Es que no sé. No sé. En fin. Me dejo comer y que me vuelva un anime H zombie. Claro, deben tener derechos humanos. Si no estás cometiendo otra ilegalidad, efectivamente. Los derechos humanos no se pueden perder. Es decir, siempre y cuando eso tiene que prevalecer. Gente. El tema de los derechos humanos. Vamos a buscar el Stronghold, ¿vale? Vamos a buscarlo porque mientras se hace de noche toda la movida y tal... Es que es complicado estos temas. Obviamente depende del momento de tu vida que te pilles, ¿sabes? También y de las vivencias que tú tengas, del entorno donde te críes. Porque, a ver, tú imagínate. Le pregunta a una familia que han perdido a un chaval porque un psicópata se lo ha cargado. ¿Esa familia qué coño te va a decir? Pues esa familia te va a decir que va a ir al río, como dice Spike, ¿no? Pero luego a otra persona que nunca le ha pasado nada de eso y que nunca lo ha vivido ni de cerca, ni un poquito cerca, ¿sabes? Ni, bueno, ni semicerca, no sé. Que no lo ha vivido, pues esa persona que, como en mi caso, a lo mejor piensa un poco más soft, ¿no? Más light. Pero es que, claro, es que depende de las vivencias y del punto de vista de cada persona. Por eso es tan complicado ponerse de acuerdo, en general. Pero obviamente hay que trabajarlo, ¿no? Voy a quitar esto, como el que no quiere la cosa, ¿sabes? Como aquí no ha pasado nada, ¿vale? Y yo morí siete veces. Me cago en Dios. Me mataron siete veces. Y hay por aquí algún punto que no sé dónde coño está. Hay puntos por aquí. Hostia, tenemos que explorar esto ya. Oye, la mansión esta también la tenemos que explorar, tú. Esa mansión también tenemos que darle ahí exploración. Vale, y al rey. Pero ¿vala con V o con B? Vale, así. Pero que tanto un punto... ¿Y yo qué coño le...? ¿Qué le pasa? Está hiper agro, ¿no? Y yo me he cagado, ¿eh? ¿Se te va a romper la enderpearl? No, no se rompe. Voy hacia allí y ya está. Y yo me he cagado, ¿eh? A ver, lo bueno es que el estronjo lo vamos a encontrar hiper rápido. A un invento muy estúpido que hicieron que un sapo flotara con imanes. Pero eso pasó en la realidad, ¿no? Que hicieron... Levitación magnética, ¿no? Con el sapo. No te acerques a su cría y no te matará. Pero si no estabas al lado de ninguna cría. ¡Eh! ¿Un pillaje del post? ¿Lo exploramos o qué? Hay un pueblo aquí también. Si no tienen cría, ¿no? ¿O sí? ¡Oh! ¿Habrá algún aloide esto o qué? Aquí, encerrado. Mira, hay un golem. Lo voy a liberar. Vengo a salvarte, amigo. Te voy a liberar. Para que me ayude. ¡Ah! Hijo de puta, ¿eh? El knockback aquí es una putísima mierda. No hay ni un fucking alloy. Ayúdame, golem. Vamos a liberarlo. Si me dejan. No me dejan, ¿eh? ¡Ah! ¿Tiene cría? Dispárame, dispárame. Anda. Ya está. Se lía, ¿eh? ¿Qué polla me está pegando? Se lía, ¿eh? Vale, golem ahí. ¡Eras libre, amigo! Dale duro. Oye, ¿no viene? ¿No sale o qué? Sí sale, sí sale. Míralo ahí en plan... Más giga chat que nadie, ¿eh? El fucking golem. A lo mejor no sale porque... Oye, gente. ¿Alguno de vosotros ha utilizado alguna vez al hoy de aquí? Son una putísima mierda. No valen para nada, ¿no? ¿O qué? De hecho, aquí no hay ninguno. Hazte un escudo. Yo uso un hacha, joder. Tengo un escudo ya. Mira, a ver. Y el hacha no tengo, así que es lo que hay. Y te voy a dar todo el toque del mundo. Voy a quitar... A partir de ahora me voy a picar con el puño. ¡Eh! Un cuerno. Un cuerno de mamut y te lo meto por el culo. ¿Os acordáis de ese vídeo del Rubius, tío? Qué grande, ¿eh? Bueno, sí viene, ¿eh? Batalla épica. Golem versus pillager. ¡Pum! Lo reventó. Lo hizo mierda. Míralo. Toch chat. Lentísimo ahí en plan de... Aquí está todo mi pene de hierro. Míralo. Oye, esto sí lo uso. No sirve de nada, ¿no? No. Matt Xcore User Profile Debian Art. No es mío ese perfil. Me lo ha pasado antes genónimo y me he quedado todo rayado, tío. Yo no sé quién coño se ha hecho. Ah, mira, sí hay aloe aquí encerrado. Aquí os voy a quedar. No os quiero. Le pegó un bisonte y el otro voló y le tiró una flecha, sí. El otro le metió una flecha y se han pegado ahí a tope. Joder, vienen todos a pegarme. Déjenme, por favor. Solamente quería vivir. Quiero ser... Soy pacifista. Chachat, mátalo. No, no, no lo voy a matar. Lo voy a dejar ahí. Me están tocando las narices estos, ¿eh? Coño, muérete. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, pero me pega con el escudo y todo, tío. ¿Pero y eso? ¿Por qué me pegan con el escudo? ¿What? ¿Tendría un pene de hierro? A ver. No sé. Yo creo que no. No tiene pinta de ser muy práctico. ¿Dónde te lo metes? Entonces tendría tierna, tío. Si fuera de hierro, ¿dónde metes ese pene? Papa cruda está comiendo, sí. Mira, voy a comer otra papa, ¿eh? Qué rico. El armidón me flipa. Los alais son buenos para esclavizarlos. Sí, pero no sirven para nada realmente. No sirven de mucho. Es lo que me refiero. He tirado otra. Vale, sigue por allí. ¡Ja, ja! No se rompen, ¿eh? Tío, a lo mejor con esta enderpearl ya tenemos de sobra. Es como por allí, ¿no? ¿Y si se te oxida el pito? Puede pasar, tío. Que tenga un pene de hierro. Se te oxida y qué. Y te da el tétano. Pensadlo. No es muy práctico, ¿eh? A ver si era un golem de hierro. Yo entiendo que no pasa nada. Al final, pues bueno, le echa grasilla un poco, ¿sabes? Para que esté suave, ¿no? Y sea fácil de manejar. Pero ya está. Gente, no puedes hacer otra cosa. ¿O no? Pero ese golem era bastante chad, ¿eh? Ha metido ahí una buena... No, tío, no me jodas. No empieza a llover. Cómo odio la lluvia en este juego, de verdad. Por favor, no hay un mod que te quite la lluvia directamente. No sé, yo solamente quiero sol. Sol y playa, gente. Sol y playa. Mira las tortuguillas por aquí. No tiene que estar mucho más lejos, ¿no? El estronjo. Yo diría que va a estar debajo de este bioma. Voy a tirar una enderpearl aquí. Así me gusta. Madre mía, la enderpearl infinita, tú. No se ha roto. Es raro, ¿eh? Que no se rompa. Los penes de hierro. A ver... Creo que no existen goles en mujeres. En Minecraft al menos no. De hecho, en Minecraft solamente existe Alex, ¿no? Como una mujer. Si lo piensas. Porque los aldeanos son todos hombres. Y a ver, aunque... Escúchame. Los penes... Les dan uso también, ¿sabes? Golem con golem, ¿sabes? Hacen una... Hacen una lucha de sable, así, ¿sabes? Y esas cosas. Joder. Eres muy poco imaginativo, ¿eh? ¿Y eso? Un fucking loro. Un parrot. Los aldeanos tienen pija y chota. Son hemafroditas, ¿no? Se llama eso. Hay muchos animales así, ¿no? Los caracoles no son hemafroditas. Me parece que sí, ¿no? Es raro. O sea... Oh, una loose cape. Va a estar aquí debajo, ¿eh, gente? Aquí debajo va a estar el... El de este. Ya vais a ver. Hostia, qué puto mal rollo dan los hijos de puta a estos, ¿eh? Míralo. Está full agro, ¿eh? El racón este. Bueno. Bueno, viene con velocidad, ¿eh? Hijo de puta. Tiene... Tenía speed... Tenía un buffo de speed infinito, tú. Hostia, ¿y esto? Debería de dormir, yo creo. Porque la lluvia me está tocando a los huevos, gente. Voy a dormir. Eh, buscan en YouTube caja negra argentina. Después de lo que estamos hablando, no me apetece. Lo miré y quedé traumado. No quiero quedar traumado, tío. No quiero, por favor. ¿Por qué me queréis traumatizar, gente? Si yo solamente soy un... Efectivamente, está aquí debajo, ¿eh? Está aquí debajo, ¿eh? ¿Cómo de abajo está? No lo sé. A ver. Vamos a triangularlo un poco. Pero el Stronghold está por aquí. Va a estar aquí. Esta cueva va a ser. Está aquí abajo, ¿eh? Se rompió. Vale. Eso, si se rompe, es que está aquí. Así que, nada. Vamos a explorar esta cueva. Guau, vaya pedazo de rabín hay aquí, tú. Guau, chaval. Tenemos un problema. Y es que no tengo muchas antorchas. Bueno. Es lo que hay, ¿no? Hemos venido a jugar. Yo, ¿por qué? No entiendo por qué el Discord me suena. Si lo tengo muteado, tío. Voy a cerrarlo. Gente, no sé si sois vosotros o lo que sea. Me disculpáis. Pero lo voy a mutear. Mire, voy a pillar el carbón este. Así hacemos antorcha. Porque no me gusta que suene mientras estoy en directo. Luego leo todos los mensajes, obviamente. Todo lo leo. Sin fallo. Pero solamente los sonidos que me... O sea, cuando suena una notificación de esta, es porque alguien me está hablando a mí en privado. No en el servidor. Es por privado. ¿Qué era jugar, no? Jugamos. Hemos jugado. Y saliste perdiendo. Hostia, mira las cucarachas, tú. Había una canción que era todo graciosa, que se hizo como hiperviral, ¿no? De las cucarachas. Que le echaba flía así a psst o algo así. ¿Cómo era eso? Que le sea la única chica. Hace que me replantee muchas cosas. Las esmeraldas. Toda una esmeralda. Los aldeanos. El fin del mundo deja de ser un... Deja de ser una miedo y se convierte en una esperanza. Bueno. Más o menos creo que he entendido. Pero... Vale, voy a hacer así. Pon. Voy a hacer así. Voy a hacer así. Pon. Gente, de repente tenemos antorcha. Vamos a explorar. Let's fucking go. No sé si picar directamente hacia abajo. Hostia. Luego, no tengo antorcha. Si la capto todas, tío. La capto todas. Creo que vamos a ir por aquí. Voy a picar por esta zona de aquí. Está ya esto hecho. Voy a ir hacia abajo. A ver, podría utilizar el modo hacking. Que os gusta tanto. Yo sé que os flipa el modo hacking. Pero no lo vamos a usar. Estoy yo en el Discord. Que estoy pasando cariñosa. Ah, vale, vale. Quieres tú Goenji. Entonces lo que tú quieras. Me puedes pasar. Mira, mucho carbón. Ya con esto vamos bastante sobrado. Estoy gastando este pico porque este pico lo voy a fusionar con este otro. Para tener, bueno, o lo encantamos para ver si tenemos Siltouch. Lo podría encantar o fusionar con otro, con Siltouch. ¿A qué lo vas a usar? ¿El qué? Este, este pico no lo uso. Bueno, lo voy a usar aquí. Con esto. Porque esto sí me interesa tenerlo. Esto sí me interesa a mí pillarlo. Uh, cuidado, eh. Se viene cuevecita por aquí. Una Luz Cave. ¿Os dije que estaba debajo de la Luz Cave? Os lo dije, ¿verdad? No confiaba ahí, pero yo lo sabía. Por si un puto chat. ¿Cómo puedo hacer para tapar esta lava? Sin morir. Quiero taparla. Si pongo ahí un bloque, se tapa, ¿no? Vale, quiero tapar esta lava. Seguro que hay árboles por aquí abajo y lo ha reventado. Voy a poner aquí una antorcha. Busca cajas negras argentinas y te dono un millón de bits. 100% real. Vale. Pues donamelo y los busco. Te lo prometo. 100% real. ¿Qué te parece? Bueno, con un millón de bits. Ya me había hecho la vida realmente. Claro, esto va a estar peta. ¿Y tu láser? ¿Habéis visto vosotros también una línea así atravesar? ¿O he sido solamente yo? ¿Hola? Me ha roto el casco. El pedazo de mierda. Me ha roto el casco de diamante, tú. Y yo, ¿qué tiene? Y yo, tiene... Me cago. ¿Qué tiene knockback? El hijo de puta. ¿Qué tiene knockback? ¿Por qué se quitan vida? ¿Tengo thorns en algún sitio? Ah, en el pecho. Estos árboles me los voy a llevar. Me molan. Me los llevo. Hago así. Me llevo unos cuantos árboles. Un poquito de musgi. Y esto siempre me viene bien. Quiero poner unos cuantos de estos, ¿eh? Para decorar. Oh, Agustín Adorado. Cien mil beats reales. Oh, my God. Ya está empezando la musiquilla esa random. Vale, vamos por aquí. Esto, en teoría, el stronghold tiene que estar bastante profundo, ¿no? Mira, la pila azul. ¡Eh! La pila azul. Increíble meme de alas del capo, ¿eh? Buah. Godmode. El tío. El stronghold, gente, ¿a qué altura está? Está bastante profundo, ¿no? A ver, puedo hacer así. Y ver dónde está. Pero no está. No hay stronghold por aquí. Ah, está allí. Míralo. Está allí. Está aquí. O sea, estoy bastante... Humadín de porridge. Vale. Si tiramos en línea recta... Perfecto. Pero mato. No utilicen los hacks. Calladito, ¿eh? Uso lo que yo quiero. Que para eso es mi partida de Minecraft. Baneado por hack. Lo que hay. Espabilad que la vida os va a comer. Goenji ha donado 100.000 bits. Grande, Goenji. Muchas gracias por tu apoyo, tío. No me han llegado. ¿Puedes donar otros 100.000 o qué? Uh, míralo. Aquí está. La gente lo ha usado para ubicarme un poco. A ver dónde estaba. Sabíamos dónde estaba ya. O sea, no os rayéis. No empecéis, ¿eh? No os pongáis... No os pongáis modo niño o rata, por favor. Los niños o rata en su casa. Además, es como usar el minimapa. Igual. Si hubiera tenido el minimapa del Xenot Maps, este... Hubiera sido exactamente lo mismo. Aquí no hay nada. Coco, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Anda aburrido. Pues nada, pues... Nada, quédate aquí un ratillo. Y te entretenemos. O por lo menos lo intentaremos. ¿Qué tal, tío? Coco, te acepté ayer. En Discord. Cuando quieras me pasas la info, ¿vale? Que no sé si te contesté. Creo que te puse algo en plan de... Cuando quieras me pasas info o algo así. No lo sé. También, como voy un poco volado. Lo hice justo cuando terminé. El directo. Vale. Menos mal que dijo que no lo iba a usar. A ver. A ver. Gente, vosotros nunca habéis dicho una cosa y luego no la habéis cumplido. En plan... Te prometo que... No sé. Te prometo que no voy a comer más chucherías nunca. O no voy a comer más Burger King jamás. Y luego os coméis un Burger King. Todos sabemos que lo hacéis realmente, ¿eh? Aquí no sois todos 100% fieles a vuestras palabras. Ni mucho menos. ¿Dónde coño? ¿Ves? Aquí no lo estoy utilizando. Estoy buscando la... La ruta. ¿Pero dónde cojones está la ruta, tío? Vaya porrito, tú. Y yo, ¿pero qué le pasa de stronjol este? Está pochísimo, ¿no? ¿La vida nos va a comer? Pues qué dolor de estómago le voy a dar. Le voy a pegar una paliza. Acabo de enviarte y todo, amigo. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Te doy una respuesta después del directo, ¿vale? ¿Cuándo jugará el Snoop Game? No sé qué está hablando, tío. No sé qué es el Snoop Game. ¿Qué es eso? A ver. Voy a buscarlo. A ver. Snoop Game. ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? Este es el juego de furros que le gusta a Genónimo, gente. Es el juego de furros este así raro que tiene. Ya sabéis que a Genónimo le va el rollo furro. Es un poco extraño, pero mirad, os enseño. Es el juego este furro, ¿vale? Pero no quiero enseñar mucho más, no voy a subir ni bajar porque en Google tú pones Snoop Game y te aparecen cosas un poco turbias. Genónimo, te respetamos. Genónimo, te respetamos porque aquí a todo el mundo lo respetamos, pero joder, tío. Furro, de verdad. No había otra cosa. Es una visual no. Es hermosa. No soy furro. Eres furro. Eres furro, ¿eh? 100%. Furro detecte. La historia es hermosa. Nada, nada. Aquí yo en Google he visto que... A ver, depende de lo que tú consideres hermoso. Pero aquí yo he visto cosas returbias, ¿eh? No te preocupes, Cuco. Yo sí participo, que no lo sé, en el evento ese que me comenta. Será un poco por los loles. A mí la verdad es que me da igual el dinero. Yo a mí eso me la pela, sinceramente. Yo no participo por eso. Yo sería por estar un ratillo interesante porque me has dicho que iba a ser poco y tal. También me tiene que convencer y tengo que ver yo un poquito las cosas. Obviamente no te estoy diciendo que vaya a participar 100%, pero al menos me lo pienso, ¿no? Al menos me lo planteo y tal. También me tiene que cuadrar porque, obviamente, yo tengo planes también con el tema de mis series en el canal. Y tengo que ver que sea algo que le pueda gustar también a esta gente. Que podéis ver aquí que es bastante cachondilla. Tenemos algunos furros también, como Jerónimo. Que es un poquito furro, pero bueno, lo queremos, ¿sabes? Nuestro Jerónimo. Pese a que tiene sus fartillas, no tiene sus cosillas ahí de... Que dices furros, tío. No había otra cosa, tío. Podían ser, yo qué sé, los pies. Jerónimo, tío. Los pies, mira, eso te lo aceptamos. Te aceptamos muchas cosas, pero furros, tío. Furros. Mira, te acepto hasta que me digas que te mola el rollo de... Yo qué sé, de... Yo qué sé. Otra cosa. Para crear contenido, efectivamente. Es plata gratis. No tiene nada de contenido explícito el juego. Y el prota es un troll de internet y postero. Que no soy furro, joder. Que me estoy cachondeando de ti, hombre. Jerónimo. Mira, cuando alguien te... Este... Cuando alguien te diga lo que te estoy haciendo yo. Que te estoy vacilando un poquillo. En plan de diciéndote que eres furro, no sé qué, no sé cuánto. Tú lo que tienes que decir es... Pues sí, ¿qué pasa? Ya está. Tú dices eso y la gente normalmente para. Porque cuando te molesta, es cuando te van a chinchar. Como se dice aquí en España, ¿no? Cuando te van a incordiar un poco, ¿no? Porque ven que te molesta y dices... Vamos a seguir picándolo un poquillo por los loles, ¿sabes? Y eso es lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Te estoy dando un lifehack. Realmente. Oye, ¿y aquello? ¿Y eso de ahí? Hostia puta. Oye, ¿y esto? Oye, ¿esta sala tan gigante? Voy a hacerme una escalera. Quiero explorar esto, tú. Me tiene tu gente. Va a ser una experiencia muy bonita. Es mi primer evento grande. Le echaré un vistazo. Pásame... Cuanto más detalles me pasen, mejor, ¿eh? Porque a mí me tiene que cuadrar y todo lo que te comento. Pero sí, es por el content, básicamente. Hostia puta. ¿Eso viene a por mí? Una polla. Una polla. ¿Viene a por mí eso? Que viene a por mí... ¿Está ahí o no? ¿Cuánta vida tiene? Que me envenena el hijo de... Hostia, voy a morir, ¿eh? O como Dios. Poison 2, hijo de puta, ¿eh? Te mete Poison 2. Eso... Hostias. Próbalo y te gustará. No te prometo nada, tío. Lo puedo plantear, pero... Hay muchos juegos a los que quiero jugar como para dedicarle tiempo a un juego de furro, ¿sabes? Lo podemos plantear. Habrá época, seguramente, que diga, gente, no sé a qué jugar. Ahí es cuando me tenéis que recomendar esos juegos. O lo dejáis por el Discord o lo que sea. Por ejemplo, Spike, que no te dije nada, tío. Pero he visto el juego ese que ha jugado a menos 13. Tiene buena pinta, pero lo quiero ver más en profundidad. Pero dale o no seas cagón. Cabrón, acabo de matarlo. Mi amigo, después de mirar 10 minutos y sale full diamante. Pero con la canción esta de... Ah, por cierto, gente, lo digo, que lo he comentado varias veces, pero si queréis hacer memes short con mi contenido, podéis hacerlo, ¿vale? No me importa. Siempre que pongáis algún enlace a mi canal de YouTube, por ejemplo, con eso basta. Una mención. Pero podéis utilizar mi contenido para crear memes, para crear short vuestros, para resubirlos editados, si queréis. Para lo que os salga del pene, lo podéis usar, ¿vale? Lo comento de vez en cuando. Y vamos, lo digo porque hay mucha gente que le molaría la idea de hacerlo y, bueno, tenéis ahí la oportunidad de... de si no tenéis tiempo de crear vuestro propio contenido, de utilizar el mío. Sí, algún directo que no tenga nada que hacer lo podemos plantear. Por supuestísimo. Bueno, yo quería mirar esto de aquí, ¿no? Guau, chaval, esta luz cave es gigante. Es como mi nepe, aproximadamente. Guau, increíble, qué barbaridad, tú. No, pero esto acaba aquí, ¿eh? El portal tiene que estar cerca de aquí, tú. Creo que estás por aquí. Porque aquí está la mineshaft. O sea, la mineshaft, no, el stronghold. Pero no conecta por ningún sitio de por aquí, ¿eh? Está justo aquí. Voy de vuelta. Vaya. A Genónimo le gusta Beastars. Esa es la serie de Netflix, ¿no? Cuando salió esa serie, tío, eran hiper pesados recomendándolas, ¿eh? Los de Netflix, madre mía, todo el puto rato recomendando la serie esa. Y yo que no quiero ver nada de furro. Y la gente estaba bastante retraijar con eso, ¿eh? Con la serie. En general. Hola. ¿Y el stronghold? ¿Dónde coño está? ¿Está aquí? Ah, está abajo. Está el portal ahí. Vaya, gente. He encontrado el portal. Estaba aquí, ¿eh? Es que yo lo sabía que iba a estar por aquí, ¿eh? Busca lo que te ha puesto Agustín y verás lo que es. A la puta madre. Los silverfish. Ya van a venir. A la mierda se viene, ¿eh? Hay que alejarlos de aquí, ¿eh? Se ponen muy pesados los tontos estos. ¿Dónde están? Los silverfish son una tocada de polla. Ven aquí. Ahí está. Me vuelvo famoso y no te doy nada de crédito. Al final, utilizan mi imagen. Si no me das crédito, te baneo. No, pero podéis utilizar mi contenido. Ya fuera de broma. Tío, de verdad. Los portales de Nether son una puta basura, tío. Son una basura, tío. Siempre me salen, o sea, los del Stronghold, siempre me salen así, tío. Siempre me salen de mierda. Un poco una tocada de huevos, pero bueno. Voy a poner los ojos y ya estaría. Necesitamos... ¿Cuántos son? Cinco. Por el culo de la Inco. Mira, una Enderpearl. Cuatro. Necesitamos. Ok. Cinco. Necesitamos. Tiene que haber una biblioteca por aquí cerca, ¿no? ¿O qué? Debería de haber una. Por aquí no hay. Un dragón con estilo. Vamos, que eres muy fan. No ha quedado muy claro que eres hiper fan del juego ese. Deberías de jugar al Undertale. Eso es un juegardo, de verdad. Pero, ¿y por qué no hacer la misma historia de furro, pero sin furro? Buena pregunta. Yo la miré de joda con un amigo y le gustó. Hay una parte en la que me quedé traumado en una parte donde se follan a una coneja. What the fuck? Y yo returbio, ¿eh? Si es que el tema de los furros ya os digo que es returbio. La librería. Let's fucking go. Ah, el anime ese raro del lobo contra... Ah, ese anime... El anime ese raro que me recomendó mi amigo. Yo no lo he visto, pero mi amigo me ha dicho que... ¿No? ¿Lo tiene el Undertale? Yo lo tengo también, tío, mira. Lo enseño mucho porque estoy muy orgulloso de esa edición coleccionista de ahí, del Undertale. Es súper bonita, tío. Tiene el medallón. Mira, te lo voy a enseñar. No sé si la habéis visto, la edición, pero es súper bonita. ¿Qué es esto? Es... increíblemente bonita. ¿Está John? Mira, sois vosotros, gente. ¿Os vais ahí? Oye esa cámara. Pero mira, es muy bonito. Fráte, es que el reflejo, le veo a la luz. Es súper bonita, tío. Muy bonita, tío. Se ve en espejo, no sé por qué. Por detrás, bueno. No está abierta, está precintada, ¿eh? 100% precintada. De hecho, mira, se ve el precinto aquí. Muy bonito. Voy a poner la mantita, gente que hace frío, ¿sabes? Porque aquí hace invierno y hace bastante frío. Sí, la tabla esta, la del Sheikah, es mi funda de la Switch. Esa es la funda de la Switch. Y tengo la edición coleccionista del Zelda, también la tengo ahí. La he enseñado alguna vez, ¿no? Esto lo he enseñado, creo. Le he enseñado cositas. Esto es de la Switch. La funda. Switch. La tengo. La Switch OLED. Unos cuantos juegos. Podéis ver. Sí. 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 Esa es. Un coleccionista. Verterroz de Kindle. Trae eso. Le atrae todo eso. La colecta. Solo he abierto, de la edición coleccionista esta, solo he abierto el juego. Los demás están precintados. Una joyita precintada también. Blashoff. ¿Ves? Con su precinto. Todo. Y trae eso. La coleccionista. Vale. Pues no tengo más. Tengo la del Holonar y está. Está precintada también. Esta me la compré y me vino de Estados Unidos, gente. Vale. Bonita. Holonar ahí dentro. Más cosillas. Tengo por ahí. Alguno que sea un OG de mierda como yo. Corden San. De la Advan. Nuevo. Cosita. Yo no he jugado al Undertale. Ni sé de qué va. Estoy cometiendo un crimen. Mira, Goenji, estas navidades te recomiendo que en vacaciones, si tienes un rato, te lo juegues. Una semana va a tardar más o menos en pasártelo. Va a disfrutar un montón. El juego en sí no entra por los gráficos, pero entra por todo lo demás, ¿sabes? Es muy bueno, tío. Te lo recomiendo 100% el Undertale. Vale, Jerónimo. Ok. Muy gore, pero juegazo. Sí, el Holonar también juegazo. Me corro de la envidia. ¿Tienes el Nier Automata? Sí, lo tengo, pero no lo tengo coleccionista. Lo tengo ahí abajo, pero sí lo tengo también. Lo tengo precintado, creo, también. A ver, os lo puedo enseñar. Os puedo enseñar los juegos, pero están ahí. Al final, el Nier Automata... Lo tengo pendiente, no me lo he pasado todavía. Lo tengo ahí pendiente. Os lo enseñaría un día, si queréis. En un especial o lo que sea, os puedo enseñar todo. Uh, God, cabrón. Ella es Armor. ni tan mal, ¿eh? Un día en una especial os puedo enseñar todo. Toda mi colección, si queréis. Con las consolas y todo eso, porque tengo un montón de consolas. Aquí no. La tengo en la Casa del Pueblo, pero tengo una barbaridad de videoconsolas retro y tal. Pero yo soy coleccionista, ya lo sabéis algunos, que soy un fucking friki y colecciono un montón de consolas. Oye, qué rara esta librería, ¿no? Está bastante guapa. Sinceramente, parece que la... Como que se la ha comido el... Oh, y otro de estos. Ah, libros. Bueno, me los llevo por si acaso, yo qué sé. Lo que sí debería de marcar es el portal, que no lo he marcado, tío. No lo hemos marcado y no me habéis dicho nada. Está a tres pavos, ahora después lo pillo. Sí, está hiper barato. De hecho, hay una traducción muy buena del Undertale. No está en español, que yo sepa, pero ahí las traducciones son... Están bien. Y el inglés que tiene no es muy complejo. Bueno, es complejo dependiendo de la ruta que te haga. La verdad, no te voy a engañar. Sí que puede llegar a ser un poquito complejo en ciertas cosas. ¿Dónde está el portal? ¿Estaba por aquí? ¿Puede ser? Enter portal. ¿Dónde coño estaba? ¿Qué quiero poner un punto en el mapa? Aquí. Vale. Add point. Bien. Perfecto. Vámonos hacia arriba, ¿no? ¿Puedo picar por aquí? ¿Esto es un Silverfish? Sí. Esto también. Voy a picar hacia arriba, yo creo. Por aquí mismo. Hacemos una subida, ¿no? ¿Te costó jugarlo con una mano? Te voy a meter un tie-out. Te voy a meter un tie-out. ¿Para qué sirve una edición coleccionista? Es lo mismo, pero con una caja bonita y más costosa. Tie-out. Te ibas a meter un tie-out de un minuto, te lo meto de 10. Pon. Por decir eso. Por decirme eso. Luego vendrá Genónimo y dirá mereció la pena, ¿sabes? El hijo de puta. Bueno, tú te miraste el One Piece Blood Fruits es One Piece muy bueno. Muy buen juego. Ando viciado. ¡Oh! Diamante. Yo One Piece sí lo veo, pero lo otro que dicen no tengo ni puta idea de lo que es. Vaya. F por Genónimo. Estará ahora mismo en la esquina, ¿sabes? Como siempre. Siempre me hace gracia, pero yo me lo imagino así en plan de joder, tío, me acaban de banear. Pero es con cariño, Jerónimo. ¿Sabes que es con cariño? Sé que no estás escuchando que estás ahí, pero me acabas de decir que una edición coleccionista no es lo mismo. Yo lo siento, tío. Lo siento. Estás metido con mis ediciones coleccionistas. Me has dado donde me duele, tío. Jerónimo no le sabe a los gamers de verdad. Es que todavía no ha encontrado el juego. Tú imagínate, Jerónimo, que te sale una edición coleccionista del juego de los furros en las que te ponen una estatuilla de la furra esa que te mola en bikini. Te la compras de calle, chaval. Y ni la abres. La tienes ahí precintada en una vitrina. Pues ese sentimiento pero con los juegos en general. Piensa en eso. Piénsalo así. Juego a mi primo y estaba enganchado. ¿Sí? ¿Pero qué es? ¿Como un juego rollo One Piece? ¿O cómo va? Es que me perdí un poco el tema del Blocks Fruits ese. Es de Roblox. Vale. Entonces nada. No hace falta que me digáis nada. Ok. No hace falta que me digáis nada. Hostia. Yo el Roblox gente lo he visto y yo no entiendo por qué a la gente le gusta el juego. De verdad. No lo entiendo. ¿Alguien me puede explicar por qué ese juego bueno? Yo es que no lo entiendo tío. Me parece muy feo la gente. Es como una especie de simulador de juegos ¿no? Porque son juegos dentro de juegos. Porque es adictivo. Pero ¿por qué? Es que no lo entiendo. Hostia. Dios. Mira cómo le mete una paliza. ¿Eh? Vale. Hay que hacer la... Bueno. Bueno. A ver quién gana ¿eh gente? Yo creo que gana ese. Es más estratega está arriba. Ahí está. Yo no sabía que ganaba. A ver este ¿quién gana? Si yo... Toma. Ven aquí. Ven aquí. Y yo me hacen toda la gracia estos endermons. El pescado este fuera. Vale. Tengo que hacer la subida porque... Joder. Qué pesado ¿eh? Muy pesados los esqueletos tío. Muy pesados. A la mierda. ¿Qué hago? La subida así. ¿Me la hago así en plan... Hiper artificial? Puede ser ¿no? Así me la voy a hacer. No le sabe a los videogames. ¿Por qué? ¿Por lo del Roblox o qué? Mi primo se pone hiper mega pesado hablándome de juegos que son copias de otros juegos mejores. Pero del Roblox dicen ¿no? Es que yo no lo... No sé de... Vamos. Hablo desde la ignorancia absoluta. Hijo de puta. Qué susto me ha dado tío. Pensaba que me mataba. Gasté 100 dólares y no me arrepiento. En el Roblox. Dinero. Pero si es gratis ¿no? A ver, a ver. A mí me tenéis que explicar el cómo por qué quieres gastarte dinero en un juego gratis. No entiendo Roblox sinceramente. Yo creo que nos ha pillado a nosotros ya mayores. Goenji. Quizás. Oh no. Fuck. Puede ser que nos ha pillado así en plan... Ya somos viejos. Viejos para el Roblox. Obviamente. A lo mejor es un pedazo de juegazo. No te digo yo que no. Pero como que no sé tío. Bueno y por qué estoy poniendo yo... ¿Por qué estoy aquí dejando los bloques? No lo entiendo. Vale. Voy a dejar esto aquí y ahora. Vale. Veis esto. Voy a hacer así en el mapa y aquí justo aquí voy a poner el punto de bien. Vale. Y este de aquí lo voy a borrar. Vale. Porque aquí es donde está la entrada realmente. Y voy a dejarlo aquí. Y vamos a volver para la casa. Que la casa está hacia el norte entiendo ¿no? Está al norte. Tenemos que ir hacia el norte. Podemos pasar a esta aldea de aquí. Vamos a ir a esa aldea. Está hacia allí aproximadamente. Puedes comprar ropa. Ah. Compra skin en el Roblox y por eso gastáis dinero ¿no? No compro ropa eso es para boludos. Con ropa sin ropa es lo mismo. Sirve más para el pay to win en diferentes juegos de Roblox. Ah. Vale. 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 Entiendo. También creo que funciona muy bien porque se necesita pocos requisitos en el PC para jugar y se puede jugar en el móvil. Entonces por lo del móvil lo entiendo. Es que claro gente muchas 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 personas ya que son pues yo que sé que tengan a lo mejor menos de 20 años creo que prácticamente todos utilizan el móvil pero una barbaridad. Como que el móvil es su plataforma principal ¿no? De vosotros lo utilizáis para jugar. Yo es que el móvil lo utilizo para recibir mensajes y ya está. Yo para jugar uso el PC. Yo soy full tryhard con el PC. Yo PC alguna consola de hecho no me gusta ni comprarme consolas y si me las compro es porque quiero jugar algún juego que es exclusivo para la consola como me ha pasado por ejemplo con la Nintendo Switch que luego con la Switch han pasado otras cosas sí. Me he hecho coleccionista de la plataforma pero porque los juegos de la Switch tienen como cierto sentido para coleccionarlo pero ya está. ¿sabes? Yo por ejemplo la Play de la Play no he coleccionado nunca nada quitando algún que otro juego de Play 1 como puede ser un Resident Evil que me mola ya lo sabéis son de mis sagas favoritas. Estoy buscando un Silent Hill 2 por ejemplo que es de mi Silent Hill favorito un Silent Hill 2 el 3 todos esos juegos sí que me los me los compraría para tenerlos en mi colección pero poca cosa más. R37 Script ¿eso qué es? Buscan Google R37 Script como si a algo ¿eso qué es? si esto es un tren ¿no? ¿me sale un tren? pero de chis uso el móvil 20 minutos al día pues es eso tío es como yo el teléfono es que no lo uso nada más que para ver redes sociales rollo Instagram que es lo único que veo algo de Twitter y últimamente lo veo mucho bueno lo uso mucho para contestar los comentarios de YouTube de los dos canales porque recibo bastantes comentarios últimamente ya claro va creciendo el canal los canales van creciendo bastante bien y me gusta pues leeros desde el móvil para contestaros porque al final creo que es muy cómodo para eso pero pero ya está pero que he visto que gente que el el CapCut la aplicación está para editar vídeo en móvil está muy bien al principio la probé en móvil y luego vi que estaba para PC también y funciona igual de bien en móvil y en PC y es que en el teléfono ya cada vez se pueden hacer más cosas es una pasada tío o sea todo está evolucionando para que lo lleve en el bolsillo aunque obviamente no es con la misma potencia ni mucho menos usa Filmora rata pero por qué Filmora a mí no me gusta yo tengo Sony Vega lo de esa aplicación es una locura sí es muy buena tío para lo para lo simple que es pero te das exactamente lo que necesitas para editar los vídeos como tú quieras pero que te hagas hacer los subtítulos y los textos estos en la pantalla que te ponen todos los en los short y en los vídeos últimamente todos los youtubers todos los creadores de contenido en general te lo pones automáticamente mira el golem como está de chat está hecho ya una mierda ya el golem lo podemos curar ¿no? le voy a dar unos lingotes de oro o sea de hierro se lo ha ganado el golem este se lo ha ganado amigo te voy a poner hiper chat reviéntalo a todos míralo vale voy a ir a la aldea esta bueno vamos para base directamente ¿no? mejor mira el discord cuando llegue a la base lo miro cuando llegue a la casa ¿vale? esa aldea quizá tiene cosas interesantes buah gente tío pues creo que mañana mañana miércoles mañana le vamos a dar creo que quiero hacer un poco de exploración vamos a matar al dragón en principio si conseguimos los ojos de enderman que creo que los podemos conseguir nos quedan 4 enderpearl deberíamos de conseguirlas hoy y cuando lo matemos al dragón nos vamos a ir a las cuevas que nos faltan por explorar del alescape las exploramos las vemos quiero ver las de las cuevas primordiales que son las cuevas de los dinosaurios porque esas cuevas tío puedes tamear a los dinos tío y quiero tener un pedazo de t-rex en mi casa de montura mira ahí está mi base que guapa está joder mañana tengo gimnasia tío pues y que le hago no le puedo hacer nada bueno piensa que siempre puedes ver el bot o puedes ver el vídeo en youtube lo que pasa es que estos vídeos ya de por ejemplo el vídeo de hoy yo ya creo que ya es para el día 27 o por ahí este vídeo será para 27 entonces ya sabéis que vamos con una semana de retrasos más o menos si yo por ejemplo hacemos un streaming hoy este vídeo estará para la semana que viene porque tardo en editarlo obviamente y siempre tengo como una especie de backup porque ya sabéis que muchos días no puedo hacer directos no puedo editar por ejemplo este jueves tengo que ir otra vez al puto dentista de mierda gente este es del dentista hasta los huevos ya